Llevo en tus ojos fiel, debajo de esas ocejas, debajo de esas ocejas, Llevo en tus ojos fiel, Señor se me quiere mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni quisiera compadear. Mala de mí, la hermosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Mala de mí, la hermosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, como el camino en un mar rosa. Mala de mí, la hermosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, besar tus labiosiáticos, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!